Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Mira allá en el Calvario, en la roca hay una cruz Muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección Todas las cosas renacen en la nueva creación Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Cristo toma en su cuerpo el pecado, la esclavitud Al destruirlos nos trae una nueva plenitud Pone paz a los hombres, a las cosas y al creador Todo renace a la vida, en la nueva creación Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios